Buenas gente, ¿tale estáis? Yo soy Gavs y estamos en un nuevo episodio de la serie de Lizarra Continuando el espectáculo con nuestro equipo en segunda división que está brutal Pese a que sí, en el día anterior hicimos una derrota Pero ¿y qué chavales? Venimos a hacer una temporada increíble y hay gente que me dice ¿Deberían hacer una charla de equipo? En absoluto, están rindiendo de 10 Es normal que llegue una derrota y podría perfectamente en el día de hoy contra el Depor llegar otra Y a la siguiente llegar otra, pero no pasaría nada Porque somos un equipo súper humilde en el cual pues afronta un reto que es muy difícil Que es la permanencia, nada más, la permanencia ya estaría En cualquier caso, vamos con todo y evidentemente siempre apurando y siempre buscando sacar 3 puntos de cada partido Y bueno familia, hoy damos candela sin hashtag, ¿de acuerdo? No ha habido, por así decirlo, ningún comentario así general que habría que traer En cierta medida, pues bueno, deciros que es importante en norma general, pues eso No venirse abajo por una derrota, la temporada es muy larga Pero sí que es cierto que algunos me han dicho que algunas cosas de la táctica nos gustaban Yo igualmente estoy probando cosas, tranquilidad Iré sacando mis conclusiones como la temporada pasada con Lizarra Que fui maquillando un poquito esa táctica que propuso inicialmente Y en este caso, bueno, no va a haber hashtag pero va a haber un poquito de explicación De pizarra en cuanto al cambio táctico, ¿de acuerdo? Aquí lo que he hecho básicamente es lo que viene siendo el posicionamiento Abrir un poco más las líneas, ¿de acuerdo? Todo lo demás sigue igual junto con el tema de salir jugando desde atrás Y bueno, que respeto a la mentalidad estaba cauta Y ya habéis dicho muchos que tenían muchos estilos de rol de ataque para ser cauta Lo que he hecho ha sido ponerlo equilibrado Pero he puesto a los carrileros más de apoyo en esta táctica En la cual no buscaremos tanto el contragolpe directo O sea, al final el equipo seguramente busca una transición que a lo mejor de vez en cuando salga directa Pero no tendrá que ser porque 100% A diferencia de la otra táctica en la que sí que lo haremos En primer lugar, os hablo de Quintana A quien le he cambiado el rol en esta táctica No me gusta ni de segundo delantero de apoyo ni de ataque Prefiero que sea delantero adelantado de ataque, ¿de acuerdo? Su rol natural, así que le dejamos en esta posición con este rol, ¿de acuerdo? Los carrileros ahora vuelven otra vez a ocupar ese rol de carrileros de ataque Además de que Baquel haya puesto centro de pista defensivo Y creo que no es necesario, ya que ahora sin posesión voy a poner la línea mucho más adelantada Y estos centrales van a estar muy pegados Junto con el dato de Casado que sale a hacer tapón Entonces, pues ocupará casi la posición de piloto defensivo Como quien dice, en teoría, ¿no? Veis ahí que es una intensidad bastante fuerte la de esta táctica Buscaremos el contraataque Además de una contrapresión, ¿de acuerdo? Aquí hay que intentar pegar el contragolpe rápido Y por parte de lo que viene siendo, pues aquí datos Un ritmo quizá un pelín más fuerte Y extremadamente ancho, ¿de acuerdo? Que esto lo voy a bajar Lo voy a poner un poco más abierto No creo que haga falta ponerlo excesivamente ancho Comentaros que aquí el despliegue de la defensa va a estar abierto Y en la otra va a estar estándar, ¿vale? No tan tan abierto Porque los carrileros no estarán tan arriba Y podrán, pues, al final hacer una línea casi casi de 5, ¿no? Son mis cambios en relación a las tácticas Hay que decir que, bueno, en familiaridad Pues más o menos está el fluido y experto Quitando la amplitud y la libertad creativa Que ya veis aquí, pues, que está competente Y aquí también deciros que, bueno, competente en algunas cosas Otra fluida, otra experto Pero bueno, teniendo en cuenta A partir de ahora empezaremos ya el mesociclo de táctica y balón parado Que empieza ya esta semana Pues evidentemente ya la cosa cambiará E irá, pues, adaptándose a mejor Confío que estos cambios sean buenos Seguro que algunos de ellos, pues, se irán matizando Con el paso de los partidos Esto no va a ser definitivo Al menos no lo creo Ojalá que sí que lo fuera, ¿no? Porque significaría que no siría de escándalo, ¿no? Y al hilo de esto me pusieron un comentario en plan Un chaval que me decía Caps, estoy en un momento en el que, pues, no paro de perder Y hago una racha muy buena y ahora no paro de perder Familia, tenéis que ir cambiando un poquito las tácticas de vez en cuando A veces son buenas tácticas No tienen por qué tener ningún fallo Pero si juegas siempre de la misma manera Pues la CPU no es tonta Ve cómo juegas Y te busca, pues, el counter de dicha táctica Entonces tienes que, en cierta medida Variar de vez en cuando algunas cosas ¿De acuerdo? Para que de esa manera, pues, no se las pere tanto a la CPU Tampoco hay que hacer unos cambios drásticos Pero con pequeños detallitos que vayas modificando Pues algo, algo irás notando, ¿de acuerdo? Vamos a ir preparando lo que viene siendo ya la primera semana El aspecto táctico Por aquí le metemos táctico Y en este entrenamiento, pues, bueno Vamos a añadir también algunos flecos sueltos, ¿no? Revisión de partido Aquí vamos a meter también cohesión de equipo Ya que tenemos luego partido el domingo Y, pues, seguramente lo hagamos cada lunes, ¿no? O al menos si la próxima semana también nos queda un partido el domingo Siguiente semana, por aquí Vamos a aprovechar este día Claro que este día se me va a ir muy fuerte Pero voy a probarlo igualmente Balón parado Corners de ataque Me va demasiado fuerte Aquí está mejor, ¿de acuerdo? Ya en este día Que también está bastante flojito Balón parado Y vamos a poner a faltas de ataque ¿De acuerdo? Vamos a dejar estas dos marcadas No voy a poner tanto defensa Porque sigo pensando que en defensa vamos muy bien Cuando toque el mesociclo de defensa Que será el último Seguramente después de este mesociclo táctico y de balón parado Igual metemos alguno de táctico De balón parado defensivo, ¿no? Pero aquí, pues, vamos metiendo ofensivo Que hay que, pues, seguir mejorando ese aspecto Goleador a balón parado Que no hemos metido muchos goles, ¿vale? Tenemos análisis del Girona Donde veis ahí que el mejor fue Leuco Con un 7,3 Y el que tiene que mejorar fue Cristóbal Al quien voy a hablar con él Le voy a advertir Por su último partido Le voy a decir ¿Has jugado más este partido? En un futuro tienes que liderar tu parcela del campo Con más efectividad Y está de acuerdo Bien, se lo toma bien Aquí Relocra un aumento de sueldo Por haber jugado ya ese mínimo de partidos He dado con eso y la economía Price García ha hablado ya sobre Marín Lateral a defensivo 30 años Que la verdad que le voy a descartar Y no ha acabado de ojear a Blázquez Entre 26 años Leo Blázquez Tampoco me interesa Es que no le voy a marcar Porque no puedo descartarlo Así que, pues, ahí queda Probablemente porque está en la preselección este hombre, ¿no? A el Deportivo Bueno, ahí tenemos información del Deport Segundo delantero Extremos Carrileros Bueno, yo creo que esta gente Tirará para subir por ganas y centrar Casi seguro, ¿no? Buen portero Buena defensa Van con la 4-4-2 Van bien ¿Qué más? ¿Qué más tienen? Técnica, visión Van bien Muy bien en centros Cuidado con eso En el remate Tampoco van mal Ok Vale, puntos débiles Pues bueno, con la 4-1-4-1 Van demasiado bien En comunicación Reflejos Agresividad Alcance de salto Vale Oye, pues me estoy pensando igual Salirles con la táctica Más ofensiva de las dos Que tenemos disponibles Ojo, ¿eh? Ya que al jugar Realmente Con el carrileros Y seguramente Metiendo más juego Por la banda No creo que sea tan importante La figura del centroampista Y teniendo en cuenta ahora Que también encima Tenemos a García Y a Mena lesionados Pues puede ser una opción El francés Aquí nos ponen por aquí Está disponible como agente libre Nada, le voy a pedir un ojeo Y ya está, ¿no? Para luego decidir Darles a Leñá Pues bueno, pedimos por aquí Un poco de ojeo Moja también Seguimos ojeando Bonfiglio Aceptamos Mohamed Mesoudi Seguimos ojeando Jorge Cuenca Ojeamos Todos esos son los que tenemos Por ahí en la preselección Rubén del Campo Delantero 21 años Que bueno, que no está mal Vamos a aceptarle Curro del Elche Este tiene 25 años Centroampista La verdad que tiene una pinta Bastante buena Marcos Alonso Nada, le aceptamos Alberto Está por ahí en el Cade Vamos a pedirle un ojeo Un poco mejor A este también Arrasic Tascón Ángel Rodado Bueno, es un delantero 24 años Venga, le seguimos ojeando Un poquito Adrián No sé qué Está actualmente libre Vamos a ojearle A ver qué tal Alex Zalaya Ojeando Jacobo Ojeamos Nicolás Rodríguez Del Alcoyán 22 años Un central que tiene buena pinta Equilibrado Bueno, no está mal Este jugador, eh La verdad que no está mal Voy a seguir ojeando un poquito Lillo Lateral defensivo 32 años Quizá un poco viejo ya Y madre mía La de ojeos que nos han llegado, eh Haremos informe del último partido Del Deportivo Donde veis que, bueno Que está en la media, ¿no? En cuanto a goles Que han conseguido hacer Y los que reciben En centros, área de penalti Van por centro Sobre todo al final Del primer tramo El partido va muy fuerte Se atacando sobre todo Por las bandas, eh Ojo al datito del Deport Que yo creo que ya Le tenemos un poco calados En relación a cómo nos va a jugar Un equipo actualmente Va a decimoctavo en liga Y que yo creo que podemos Intentar conseguir esa victoria, ¿no? García es uno de los nuevos fichajes Que ya parece que se ha recuperado Bien, buena noticia Y revisión del entrenamiento Cristóbal lo ha hecho muy bien Así que vamos a elogiarle Ziganda, que también es el Es el portero Reserva, me habéis dicho En algún momento Que le dé más oportunidades A Ziganda, chavales Viable total Íñigo Muñoz También le voy a elogiar Porque, joder Está comiendo un montón De banquillo este hombre Así que, pues, ahí le elogia un poco García ha vuelto a la lesión No le voy a decir nada Cortázar sí Hablamos con él Advertimos Y le criticamos el entrenamiento Para que se pongan Un poquito más las pilas Como también a Quintana Hablamos Advertimos Criticamos el entreno Y venga Quintana Cúrratelo más Y en cuanto al resto de entrenamiento Pues bueno Seguir tensando la cuerda Con Vaungarte Le decimos que tiene que Hacerlo un poco mejor Por aquí está Arnau Comas Hablamos Advertimos Este ya se recuperó la lesión Y debería, pues, estar rindiendo Los entrenos también Un poco mejor Si no quiere tener oportunidades En el primer equipo Lo mismo con Julio Yrizibar Ahí estaría 6'5 ya de Guaras Está justito Para no ser advertido De hecho, veis No se lo ha tomado demasiado bien Pero aún así Se lo he recriminado Tan casado 6'6 No está mal No está mal Pero siendo un titular Tío Tiene que currárselo un poco más Yo creo Ahí está Se lo toma bien Y que delgado Hablamos Advertimos Este joven Debería tomárselo también bien Ahí está Y a los que están por encima Del 6'65 Vamos a dejarlo Ahí que yo creo que está bien El próximo La próxima charla con Calle Igual le digo que Que no está mejorando Como debería, eh Porque ahí veis que sigue Con la flechita casi para abajo Y bajando Ojo con el dato de Calle Que eso no me gusta Por cierto Tienen a Alex Moreno Que es baja por una sobrecarga En el actor Alex Moreno Que bueno Que hasta ahora ha jugado 5 partidos Y como titular Este Alex Que tiene la verdad Que pintaza El jugador del Deportivo Y en relación al Deportivo Tiene un poquito Lo que viene siendo La profundidad del primer equipo Vamos a ver que tal Bueno ahí veis que tienen A un buen delantero Quique Fijaos la calidad Que tiene este jugador Igual Y que vaya tela También Quique Te juega en todos lados Junto a Estuani Madre mía Vaya dos Luego por aquí Tienen también a Mosquera Que es una bestia Es que vaya plantillote Tiene el Deport Sigo flipando Que actualmente esté situado Donde está en Liga ¿No? Tiene un poquito el programa Pues bueno Veis ahí que vienen En cuanto a Los últimos 5 partidos disputados Dos derrotas Dos empates Y tan solo una victoria Frente al Mallorca En campo del Mallorca ¿Eh? Tienen de una derrota Y un empate en campo Y ahora lo reciben En Mercatondo Veremos a ver chavales Hoy al fin de semana Castilla-Barça-B Bonito duelo Ahí en segunda división De filiales Es favorito el Deportivo Pese a la mala racha Que lleva Y Manol Preocupado con la preparación táctica Que tranquilo Y Manol Que ya llega al mesociclo De táctico Y ya irá mejorando la cosa Seguro Y una cosa que voy a cambiarle A este hombre A Bruno Aguirre Tenía a moverse entre líneas Que era un poquito Para que subiera Y bajara un poco más Y encontrara los apoyos Pero le va a poner mejor Variar posición Para que donde le apetezque jugar Se sienta cómodo Y por ahí se desplace ¿De acuerdo? Vamos a ver que tal rinde Bruno Aguirre en esa demarcación Y a ver si suerte En este partido Lo borda Último a la Liga 1-2-3 del sábado Veis ahí La victoria del Barça V frente al Castilla Tenemos reunión táctica previa Vamos al lío Decimos que queremos ir con la 5-2-1-2 Ni Funifá Un estilo positivo Que no le gusta Pero que yo espero que al final Acabe siendo efecto Reino Unido no va a salir De la Unión Europea Pues oye ahí está El tema de lo del Brexit ¿No? Pues oye Nos he llegado por ahí Información de lo ocurrido Que real que es el FM Chavales Madre mía Sierra ha acabado de ojear Al Visu Extremo y 17 años Del sextavo Nah No me convence la verdad Ha acabado de ojear A Gustinza Central de 29 años La verdad que tiene una pinta Increíble Gustinza Así que evidentemente Le voy a aceptar Y señores Nos vamos a jugar este partido Vamos a ver como nos va Contra el conjunto Del deportivo Llevamos a Baque Que está un poquito dolido Por el anterior encuentro Donde se lastimó Casi al final del partido Y paga con un 70% de condición No me ha quedado otra Que ponerle No quería poner de titular Nacho Esteban En este encuentro tan complicado Pero seguramente El segundo tiempo Lo juegue el joven Centroalampista Nacho ¿No? Por parte de nuestro equipo Es a 5-2-1-3 A la contra Con Erizibar de portero Ibiza, Casado y Fornos Ahí en el centro de la zaga He sido claro Y pues firme Con Erizibar Nos ha dado muchísimo No hay que olvidar Ni mucho menos el pasado Actualmente están Prácticamente al mismo nivel Ambos porteros Y a Erizibar Como digo nos ha dado Demasiado Demasiado nos ha dado Es nuestro héroe sin capa Y no puedo dejar a Lázaro titular Porque haya salido En un equipo de la semana Lázaro seguramente Si sigue el equipo Que firme en un futuro Acabe siendo el titular Pero a día de hoy Pues tiene mucha rivalidad Y ante todo Pues la veteranía de Erizibar Le deja como claro titular Aungartel y Leuco por banda Paquearon por el centro del campo Un poco más arriba Aguirre y delanteros Cristóbal y Quintana Por parte del rival Es a 4-2-3 Una abierta con Zoho de portero Odiva, Robert, Alventosa Quique En el centro del campo Arriba Ecaio Bandas para Enduro y Alberto Y delantero Quique Mucho suplente veo Para lo que en un principio Tenía este deportivo En la plantilla Bueno ellos sabrán Vamos a echar la de equipo Les digo Tenemos el papel de víctima Y eso nos va como anillo al dedo Creo que pueden dar mucho más De lo que han dado últimamente Acabamos y al lío Familias salimos al terreno de juego Vamos a ver como nos vamos Hintentado a marcar de cerca Los extremos También tienen en cuenta Los carreros Porque seguramente suban A intentar centrar Con la línea defensiva abierta Vamos a por el partido Vamos a ver si logramos Una victoria Que vaya equipazo Que tiene el Depor Y sigo flipando Por la posición liguera La que se encuentra Arranca el encuentro Y ojito Porque el 7 del Depor Va con Río Va rival con todo Ahí está Alberto Poniendo la izquierda Para Modiva Que llega Por ese flanco izquierdo Leuco tapona Y Fornos Se la quita de en medio Ahí tenemos jugada La tiene el capitán Pizaruero Casado Tocando a la derecha Para otro de los centrales Fornos Ahí la aguanta El recién llegado Izarra Otra vez con Casado A la bola de Baqué El centrodampista Con el grande Arón Que la hace otra vez A Fornos En banda derecha La juega Por ese mismo carril Con el señor Leuco Este la cambia de lado Para la llegada De Baumgartel Que está bastante solo Llega Baumgartel La busca colgar Balón rechazado La pilla Baqué Ahí está el 4 Bastante presionado No lo ve claro Decida atrasar Y jugada que vuelve a empezar Desde la zaga Juan Ibiza Que mete un balón larguísimo Buscando a Calle Quintana Balón rechazado La va a pillar atrás Leuco Cerquita la frontal Se mete el 12 Puede filtrarla Pon Aguirre ¡Gol! De Bruno Aguirre Primer tanto Del argentino Aparece El que recientemente Pues le ha llegado Una subida de sueldo Y qué subida de sueldo Ahí está el motivado Bruno Aguirre Con pierna derecha Fusila Alcán Cerbero del Deportivo Y pone El 1-0 Vamos ahí Zarra No voy a decirles nada No voy a decirles nada Seguimos con el mismo estilo Y venga va chavales A por el segundo Ahí está Calle Quintana Recuperando la bola del argentino Al 7 Va el pibe En la busca Abrir para Calle Que se tira para mantenerla Juega con Aarón La bola va a qué Va de izquierda para el alemán Ahí llega Baumgartel Tiene pase Juega con Aguirre Otra vez que se siente hoy cómodo La bola a la derecha Para Leuco Que dispara ¡Gol! ¡Gol de Sergileuco! El 2-0 En menos de 5 minutos Ahora sí que va por un estilo Más equilibrado Les voy a elogiar Porque mamma mía Cómo están jugando 2-0 Como digo En tan solo 15 minutos de partido A ver qué tal Sienta la cosa Encendidos Confiados Motivados Me gusta Me gusta Me gusta Ahí tenemos otra Es Aarón El que la va a intentar colgar Con pierna derecha La pone a Cristóbal No llega El Ventosa La saca Balón otra vez Para el delantero Cristóbal que busca el pasatrás Bueno que va a intentar ganar Ahí Juan Ibiza Puede jugar con su compañero Aarón Y lo hace El 26 Que vuelve a intentar Lanzar un balón Con su guante Balón rechazado Va a ganar el carrilero Leuco Y jugada Que no llega a ningún sitio Otra vez para Lizarra Que está asediando Al conjunto del Deportivo De La Coruña El equipo gallego Balón a la izquierda La tiene Baumgart El que la adelanta Bueno muy bueno Para Calle Quintana Aparece el Cancervero Del Depor Y salva los muebles Qué partidazo Así quiero ver A la gente de Mercatondo Ahí está Aarón con pierna derecha Va a colgar ese balón Balón con bastante pasado Cae Enrique Fuerza de nuevo córner Parece que están intentando Evitar centros por abajo Dicen por ahí De nuevo Aarón Con pierna derecha La meta a la olla Calle no llega Este es tiro libre A favor del Deportivo Tienen ellos jugada Pierna izquierda La cuelan a la olla Llega Robert Baumgartel Dice que por ahí No pasa nadie La quita en medio Es Cristóbal El que recibe Ahí está Calle Quintana Ahora buscando el contragolpe A la derecha Para Leuco Tiene todo el carril Para meter la sexta Con pierna derecha La cuelga Bastante pasado Se envenenó el centro Y se fue fuera Ahí tenemos otra Baumgartel Que hace su saque El largo típico Cristóbal Que no puede controlar Alventosa Se la quita Cuero que gana atrás Leuco Ahí está otra vez El carrilero El que dio Creo que un golito Y también asistencia Puede ser Pero un golito seguro Vaque que se fue al suelo Recibió una entrada fuerte Pero legal La tiene Modiva en defensa Y aguanta el lateral Que está en buen estado Juega atrás con su portero Este se la quita de en medio Zapatazo Con pierna izquierda Que corta Baumgartel Que se tiró al suelo Para rechazarla de cabeza Cristóbal Que juega para el pibe Ahí está Filtrando un balón magnífico Leuco dispara De nuevo córner Como está jugando Aguirre La leche que mamó Ahí está Aarón de nuevo Pierna derecha Al 26 La pone al segundo palo Puede llegar alguien Nadal Lentosa la saca Balón al bancón del área Ahí está Fornos Otra vez a la derecha Para Aarón La tiene el cedido por el Madrid Taparon ahí El centro de Aarón Y el saque de banda Estamos jugando brutal Fijaos los tiros La llegada a la portería Estamos ganando la posesión Pese a tener una táctica De contragolpe Impresionante Como está jugando nuestro equipo Y tienen ellos jugado Alberto Que la pone adelante Para Caio Enrique Que la controla y se la orienta Impide que salga fuera ese cuero Toca a través para Alberto Que la pone Al otro lado Donde llega el lateral Modiva Tiene disparo Modiva Tapa bien Leuco La ganaron Y balón rechazado Venga va Dos minutos de añadido Hay que aguantar este resultado Irnos al descanso Con una muy buena situación En el luminoso Tarjeta María para Leuco Cuidado que este hombre Se le va a veces De las manos Ya está suavizando De hecho Voy a Bueno no voy a decir nada Porque esto va a terminar Pero ojito con Leuco Que cuando pille amarilla Me da bastante miedo Ya la han expulsado una vez Y lo último que me gustaría Es una tarjeta roja Temprana Vamos al descanso Vamos al vestuario Les decimos No os conforméis Las cosas ya sabéis Que pueden cambiar muy rápido En el fútbol Seguid concentrados Cedemos Acabamos Y en táctica Voy a preparar ya el cambio De Baquet Bueno está el 66 Voy a apurarlo un poquito Hasta el minuto 50 Voy a pedirle a Baquet Lo máximo en este partido Y tras eso Meteremos a Nacho Esteban Arranca por tanto El segundo tramo Y venga va chavales A no bajar el ritmo Vamos a tener saque de banda En la banda del alemán Ahí está Von Gartel Sacando Se duerme La regala Alberto Que la pone a Schone Ahí la tiene el 12 Puedo para acá Y la defensa no está Ahí está nuestro porterazo El que nos llevó A segunda división Le voy a pedir más Le voy a pedir más atrás Porque han empezado El segundo tramo Muy relajados Algunos motivados Calmaos Entendidos Vamos a ver cómo sale Este centro Ahí la tienen ellos Piena izquierda La cuadra de la olla Y ahí Zivar de nuevo Bloca el testarazo Y se hace con el esférico Vale voy a hacer ya el cambio Chicos Sale Baquet Va a entrar Nacho Esteban Y pues le colocamos ahí Para que lo haga lo mejor posible Ya que Baquet está en la mierda 64 de condición Demasiado nos ha dado Voy a María también para Van Gartel Cuidado con eso Cuidado con eso Vamos a parar antes de nada Voy a irme a táctica Busco a Van Gartel Personalizado Y le digo Que suavice las entradas ¿De acuerdo? Ahí estamos Y ahora le voy a dar a jugar Y en cuanto pueda Voy a intentar Voy a intentar irme a instrucción de equipo Sin posesión Mantenemos de pie También cuando se confirme esto Le voy a pedir calma Especialmente a los laterales ¿De acuerdo? De momento no puedo hacerlo Pero lo haremos pronto Ahí tienen ellos jugadas La tiene Azubuike A banda izquierda para Modiva Llega al lateral La puede intentar colgar Con pierna izquierda La meta a la hoya El remate aquí Que casaba la Tapona El balón que va al punto de penalti Rechazada de nuevo La pide al 7 Ahí está el disparo Tapo otra vez De Leuco Modiva que la gana En el flanco izquierdo Otra vez con Mina Para el Lobo Este con Movica Otra vez el 7 Del Depor La pone atrás para Schoene El 12 Que toca atrás Para Azubuike La sigue tocando Y tocando el deportivo Que de momento no encuentra El fallo de Lizarra Llega a Daza Bien va a un gartel Y el saque de esquina Venga chicos Vamos Hay que matar el partido Ahí está Schoene de nuevo Con pierna derecha La cuelga Aguirre La repele Balón que va A la frontal de nuevo Azubuike La toca para Robert Robert está tapado Juega a la izquierda Para Alberto Que tenía Hueco Otra vez atrás con el 4 Robert no lo ve claro Va a tener que retrasar Porque no tiene ningún apoyo Ahí está el 4 Del Deportivo Que intenta revolverse Al final a Aaron Le hace falta Y es balón para ellos Voy a pedirle calma en general En general Porque están haciendo muchas faltas Y no me gusta Ahí está Calmado Calmado Venga va chavales Tranquilidad Tranquilidad Que no se os vaya de las manos Jugadores con amarilla Y no queremos una roja Ni mucho menos Ahí tenemos jugada La tiene Baumgart La pone hacia Aguirre Te toca atrás Muy bien para Aaron Que tiene disparo A Aaron la busca Vaya parada Mano cambiada Del portero del Deportivo La pilla Cristóbal La vuelve a colgar Balón para Aguirre El balón rechazado La gana Kiki Se van al contragolpe Ahí la tiene el Deportivo Que avanza con todo Kiki busca filtrar Balón que corta muy bien Leuco La va a ganar Ibiza Que de cabeza La ceda a la izquierda Para el alemán Baumgart La jugada Ha acabado Sí el 23 Por ese costado Ahí está Baumgart Buscó filtrar Balón rechazado La gana ahora Leuco En el otro lado Es cuero que llega A un desaparecido El día de hoy Cristóbal Que juega para Nacho Esteban Que fue el único cambio Hasta ahora Lizarra Balón a la izquierda Para Baumgart La vuelve a colgar Cuero que va para Leuco Leuco controla De pecho La pone en corto Robert Aparece Y el saque de banda Para Lizarra Voy a pedirles En la reta final Que le echen un poquito Más de ganas Calmado No ha servido para demasiado Este grito Y tenemos otra Baumgart El que juega arriba Esteban Que no llega Es cuero de ellos Shone Ahí está Shone Cambiándola Hacia el 7 Enlu que mete Un disparo Que taponamos Y Leuco Fuerza saque de banda Irma ahora El aspecto táctico Familia Paramos Cambiamos al otro estilo Bruna Aguirre Ha hecho un gran encuentro Pero le vamos a cambiar Vamos a ir dándole minutos Ya al recuperado Alvarito García No sé quién puede jugar De los dos ahí mejor Dejo Alvarito atrás Que es un tapo ahí defendiendo Podríamos hacer el último cambio Pero bueno Lo voy a guardar No vaya a haber Pues alguna lesión Alguna cosa extraña Seguimos jugando Tapo un estilo ahora Más cauto en esta táctica Vamos a empezar a cerrarnos Un poquito Y de igual forma Voy a intentar que Que siga ese Planteamiento abierto De acuerdo Pese a que inicialmente En esta táctica Pues no viene Viene puesto Vamos a hacer el último cambio Del partido Voy a quitar a Baumgartel Que está bastante cansado Y también pues aparte Amonestado Vamos a meter a Cortázar Y venga pues confirmamos Que hacemos ese último cambio Del partido 185 Instrucción de equipo Les pedimos que empiecen A perder el tiempo Vamos a intentar Que el ritmo sea un poquito Más bajo Le decimos al portero Que ralentice el juego Y yo ya Ya lo veo Más que sobrado Así Voy a andar Pedirles un poquito más De acuerdo en esta reta final Alguno presionado Pero la mayoría Se motivan Así que es bueno Y vamos a ver Que sucede En estos tres últimos Minutos finales De descuento De partido Ahí está el portero Yrizibar Que juega para Juan Ibiza El 19 de nuevo Otra vez con nuestro Cancerbero Que hoy nos ha salvado Y de que manera La pone arriba Yrizibar Buscando a Quintana Que buscó bajarla Leuco Que la ganó Pero de nuevo Cuero Del equipo visitante Shone Que juega para Modiva El Shone este estuvo En el Ajax Es que me suena Que flipas Ahí está Moreno Moreno muy presionado Por nuestros delanteros Sigue aguantando al 16 No lo vio nada claro Y tiene que atrasar Para su portero A punto de perderla Ahí estamos ya Llegando al 90 De partido Balón arriba De corta Bien casado Va a intentar ganar La calle Quintana No lo logra En Moreno El que recupera Para el depo La tiene En Lobo En Lobo Con Moreno De nuevo El 16 A la banda izquierda Otra vez con el 7 Avanza por ese costado El Deportivo Que busca Recortar distancia Shone Con Carballo Se va de su marca Carballo Busca el tiro lejano Que se le va arriba Y tienen de nuevo jugada Ahí está Modiva Modiva que toca Bien calle Que cierra Aunque no ha habido falta Espérate Ibiza Que la saca en el medio Balón que va A la frontal Moreno otra vez Abriendo para el lateral Modiva en la banda izquierda La pula otra vez Casado la saca Moreno que la gana La pilla Cortázar Y balón arriba La va a ganar El niño Cristóbal Vete corriendo A donde sea Para perder tiempo Va con todo el 29 Busca abrir Para algún compañero Calle Quintana El que la gana Ese es el contragolpe Que buscábamos El 10 Que la puede volver a colgar La pone en corto Para Aron Gol De Aron Y espérate Que se ha quedado tendido El terreno de juego Esteban que parece Que se ha levantado ahí Se le ha subido un gemelo O algo Viene alguien ahí a ayudarle Esperemos que no es Una lesión grave Pero en cualquier caso Metemos el tercero El gol de Aron El gol del mago Uno de los también Que nos llevó Junta Ericíbar Y compañía A segunda edición Pues ahí está Buena jugada Buen contragolpe Yo creo que ya La sentencia de este partido Esteban se ha llevado Un golpe en la rodilla Pero parece que puede continuar Menos mal que no es Del todo muy grave Vamos a poner ya Un estilo defensivo Me gustaría irme de este partido Sin haber encajado Ningún tanto Y ya pues con el tiempo Más que he pasado La mueve el deportivo Banda izquierda Final Victoria De Lizarra Ahí está Vamos ahí Conseguimos salir De esa derrota En el anterior partido Que ya nadie se va a acordar Logramos meter tres Al deportivo Y vaya deportivo Con qué plantilla Acaba cayendo Es sorprendido Desde luego Esos tres goles a cero Que le hemos metido Estoy muy contento Y por vuestra actuación también Acabamos charla Avanzamos chavales Bueno parece que las primeras sensaciones De estos nuevos cambios tácticos Han funcionado Pero tampoco hay que Venirse arriba Habrá que seguir probándoles Porque el deportivo Ya vimos que no estaba En su mejor comienzo Histórica victoria De Lizarra Por tres a cero Él informa a Esteban Que no está rindiendo nada bien Voy a hablar con él Que advertimos El entrenamiento No puedo decírselo ahora Habría que avanzar un poco más Y además se lesiona De seis a ocho días Con esguince leve En la rodilla Nuestro calvito Favorito Pues esperemos que se recupere Bien y pronto Leo con buena forma La fácil victoria De Lizarra Me ha gustado como lo ha hecho Así que le voy a elogiar Vertus Pass En el último partido Ahí está Lo agradece Y pues elogio que se lleva Cambio en el tema El programa de entrenamiento Que ahí está más que marcado Y última hora De Liga 1-2-3 Donde pues logramos Esa victoria Frente al deportivo Del cual pues yo Tampoco tengo muchos Aquí que repescar Shone Ahí está el danés Danés, danés Que estuvo en el Ayas Ojo con Shone Que está aquí jugando Con 35 años En segunda edición En el Defo ¿Eh chavales? Bueno de aquí yo creo Que me voy a llevar A Stuani Que pareció Pero hizo gran encuentro Pero la verdad Que por la calidad Que tiene este hombre 34 años Igual va un poco justo ¿No? A ver, a ver Igual Vamos a ver Alberto también me Me gustó bastante Venga voy a llevarme Alberto Alberto me llevo Y Stuani Joder que es un crack ¿No? Venga pues Stuani Y Alberto Para la siguiente encuesta Que tenéis ya En mi Instagram Para decidir Que ojeo queréis Familia negará el partido Entre la Girona Os habéis quedado Como veis ahí en pantalla Con Pere Pons Os moló Así que vamos a hablar con él Y vamos a hablar con él No hablar con un ojeador Y decirle Que nos consiga Un informe de este Señor Pere Pons Y familia Sin más que añadir 7 partidos jugados 6 victorias 1 derrota Brutal Como está rindiendo este izarra Que está a un punto Del primero y el segundo El Barça B Y de los Asuna No tengo más que decir O sea que estamos rindiendo De 10 increíbles De locos Ojalá siga la cosa así Ojalá la siguiente Sea victoria Porque la siguiente familia Da vídeo en estreno Aquí en el canal Contra la Unión Deportiva Las Palmas Yo que me despido Like y comentarios Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo En estreno Chao Gracias por ver el video